87 tú tenías ya 20 años no en el 80 no 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 fíjate que te voy a contar un secreto te voy a contar un secreto yo antes de dedicarme a lo que me dedico básicamente que es me arme encima y luego recogerlo cuando tenía un trabajo de verdad sí 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 yo era profesor de informática bueno pues yo le di clases a jordi hurtado imagínate en fin que pide el ticket de la compra es monomarca gt también conocido como vitros malo si existe vitros malo es que tiene que por antagonismo por lógica pura tiene que existir un vitros bueno si existe dios existe el demonio si existe el blanco existe el negro si existe vitros malo tiene que existir un vitros bueno pero como yo soy una persona prudente no no soy extremista considero que si hay un vitros bueno y hay un vitros malo también tiene que haber un vitro regular entonces si un día viéramos por la calle al vitros bueno al vitros malo y al vitro regular y un monomarca gt se colocara en la parte central sería el del medio de los vitros en fin me da rabia no haber podido hacer la retransmisión con el pc porque sabiendo que estaba me rayo que era sabiendo que había cualquier piloto de gracia por eso más llama a mí no porque no ha podido venir tu colega a pc vale no tu hostia el de los chistes malos soy yo madre mía madre mía sr sabes de las siglas de que son de sr del equipo de sodán y no me la voy a jugar es que ya que te metes ya que no te metes tú conmigo pues yo sigo metiéndome contigo driving school racing lo que vendría siendo driven school racing de toda la vida estoy aquí cuando pueda te lo meto cuando pueda te lo meto está intentando poner nervioso sí 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 pero pon tú nervioso a ver a ellos sabes hombres yo le pondría nervioso porque dice este me va a tropear tú le pondría nervioso pero pero no con el coche que le pondría nervioso enseñándole la cinta de los chichos por el retrovisor hombre y viendo mi rosario colgado del retrovisor se ha quedado ahí en tercera y vamos no creo que tenga ritmo para coger a los dos de delante pero tampoco canelada parece que le vaya a coger correcto me has quitado me has quitado las palabras de la boca eres un eres un zorrillo un ladrón un robacomentarios un compañero en fin que sabes que te quiero mucho te lo estoy demostrando aquí no te estoy no te estoy vacilando no te estoy haciendo no te estoy bueno tú regalando no estoy haciendo nada que lleva mucho tiempo solo en casa no te voy a contar un secreto te voy a contar un secreto y esto es rigurosamente cierto y ya sé que no tengo credibilidad cuando digo rigurosamente cierto por cierto una expresión bastante viejuna pero me gusta mucho decirlo es como décimo catorce yo hago y esto es esto es verdad unas faves con almejes que ríete tú de oviedo jijón de mieres y de donde tú quieras ahora eso sí eso sí que no se está falto de almeje compañeros compañeros de realización podéis cortarle el micro a ganan por favor es una orden es una orden será será zorro será zorro con con jon alba y lo ha sido el mejor chiste somos como el duos de cacapuntas en gran turismo nosotros el duos pero bueno pero qué está pasando aquí pero qué está pasando aquí me estás comiendo la tostada vegetal te tiras 30 tiras hora y media preparando un chistecillo lo sueltas y ya todo el mundo que existe más bueno que existe más bueno si llevabas hora y media preparándolo vegetal lo estaba aquí apuntando me estabas esperando que dijera almejas para o algo parecido para clavar y ahora resulta que todos son palabras guays para el ganan ay qué gracioso el ganan hay que gracioso el ganan vale 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 a riritos chicos os quiero a todos a riritos sonidos no pero si estoy atento si no me lo pierdo pero hacemos un juego tuyo a ver quién gana no son chiste no es un chiste es un juego a ver quién gana tío pues quién va a ganar el ganan vale pues a ver venga joder si tuviera efectos de sonido de esos como tambor valioso dani se aparta perfectamente se sale incluso de la pista para dejar pasar a los dos primeros que vienen en lucha ha dicho yo no me meto en follones lo ha hecho muy bien y mientras tanto vamos a jugar vamos a jugar tú y yo vamos a jugar palabras que palabras que empiecen por hiper te toca o si quieres empiezo yo si quieres empiezo yo hiper pótamo no hiper pótamo si a ser posible palabras que estén en el diccionario pero palabras que existan más allá de tu cabeza pero vale te acepto hiper pótamo no 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 te acepto hiper pótamo si vieras el diccionario de aquí de mi barrio seguro que sale hiper pótamo verdad vale me toca a mí hipermercado te toca hipertensión bien bien me toca a mí droguería droguería y perfumería en fin a iván que está a tres en este tipo de carrera vamos si no daba no daba al dero daba el 6 de tu 46 quizá y te quedabas en ganan cuatro sabes que mi 46 es mucho más por eso digo a ver tú como dices que tú dabas tú dabas a ver cuánto dabas a ver cuánto dabas bueno si tú mismo sabes cómo se llama mi hijo el pequeño sí claro lo puedo decir sí sí claro por supuesto vale se llama marc un besito desde aquí a valentino el hijo de javi se llama valentino